Ey, 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 ¿quieres aprender a hacer dos estrellas o incluso a veces tres a un rival con un ayuntamiento superior a ti? Pues tranquilo, porque estás en el vídeo indicado, así que bienvenidísimos a un nuevo vídeo del Rincón del Duende, yo soy Joaquín y vamos a hablar sobre cómo hacer dos estrellas a un ayuntamiento superior y es que esto es una cosa que muchos jugadores se piensan que es complicada porque, por ejemplo, les ponen en la liga de clanes o en la guerra y creen que no le pueden hacer dos estrellas a un ayuntamiento superior a ellos. Pues tranquilo, porque yo os he traído dos métodos diferentes. El primero va a ser con cualquier ejército vuestro que vais a poder escoger, os voy a dejar escoger y simplemente os voy a dar los trucos y consejos que debéis hacer para poder hacer las dos estrellas, de verdad, muy sencillo, 100% recomendado. Y después, al final del vídeo, os voy a enseñar para mí el método favorito en el que sí que es verdad que necesitáis ser más de ayuntamiento 10, pero si sois ayuntamiento 10 o superior, para mí es el más efectivo y de verdad, o sea, es que vas a hacer dos estrellas siempre que quieras. Así que dicho esto, vayamos a ver el primer método, así que os voy a ir dando los trucos y consejos. Y es que para ello voy a poner las repeticiones aquí de unos compañeros del clan en nuestra liga, en la que hemos conseguido hacer ataques a ayuntamientos superiores, ¿vale? En este caso, este ayuntamiento de por aquí es un ayuntamiento 12, para que lo veáis, ¿vale? Y ha atacado a un ayuntamiento 13 y en este caso le ha hecho dos estrellas muy sólidas. Ya sabéis que la clave para ganar las ligas o las guerras es hacer dos estrellas, pero bueno, esto no lo voy a explicar ahora, ahora voy a explicar cómo lo ha conseguido. Pues bien, pues los primeros trucos y consejos es que tengáis claro que las dos estrellas, obviamente, pues una se desbloquea por romper el maravilloso ayuntamiento y la otra se desbloquea por hacer el porcentaje suficiente. Y diréis, ¿cuál es? Pues es un 50%. Así que si conseguís hacer estas dos cosas, vais a poder conseguir dos estrellas. En este caso, muy importante, ¿qué hace el rival? Tiene claro que el ayuntamiento es la estrella más complicada de conseguir, porque es lo primero que debéis analizar en un ataque. ¿Qué me va a ser más complicado? ¿Conseguir el 50% o el ayuntamiento? En este caso, sabéis que hay muchas cosas por fuera, pues claramente el ayuntamiento. Entonces, se ha cargado las defensas aéreas que están cerca del ayuntamiento en este caso, porque va con un ejército aéreo y le van a molestar mucho. Entonces ha dicho, vale, voy a hacer limpieza de esas defensas y vamos a empezar a robar por aquí, pues, porcentaje, entre comillas, gratis, que realmente no es gratis porque estamos gastándonos tropas, pero nos interesa cargárnoslo, pues, para que nos den mucho porcentaje. Y ya veis que aquí, pues, con los dragones eléctricos y su flama, es una muy buena tropa, una tropa muy indicada para poder hacer porcentajes altos. Como veis, realmente aún no hemos empezado el ataque del todo, llevamos ya un 23%, así que está bastante bien. Va a seguir tirando tropas por aquí. Y, ojo, porque el ayuntamiento, oiréis, ¿cómo lo va a hacer? Pues bien, esperaros. Porque cuando el ayuntamiento está muy complicado, es inconveniente que no tengamos prisa. Es decir, debemos seguir con calma y, sobre todo, entrando por la zona menos tramposa. Porque si nos ponen el ayuntamiento aquí tan como fácil de atacar, es porque seguro que hay trampas. Entonces vamos a intentar atracarle por detrás. En este caso, justamente lo que ha hecho nuestro compañero. Poco a poco vamos a ir tirando los distintos. Vamos a tener mucha paciencia, porque el rival es un ayuntamiento superior y tenemos que tener claro que nuestro objetivo son las dos estrellas. Y ahí está. Al final vais a ver que lo más importante es canalizar los héroes bien. Porque los héroes van a ser los encargados, al 99% de las ocasiones, de que se carguen ese ayuntamiento. Y si os fijáis, lo único que ha hecho ha sido abrir paso por esta zona de aquí, una senda, para que entre la reina arquera y la reina arquera se cargue el ayuntamiento. Y mientras, el rey bárbaro, pues los dragones eléctricos y demás se han cargado el porcentaje. Ya veis, abajo a la derecha. Si es que ha conseguido el objetivo y con creces. O sea, la verdad, espectacular esta primera táctica para conseguirlo, ¿vale? Esto no sé si lo sabíais, pero bueno, pero próximamente le vamos a subir ataques de cómo hacer tres estrellas siendo un ayuntamiento inferior. Ahora os voy a dar más trucos sobre esto, pero si no os queréis perder el vídeo de cómo hacer tres estrellas, pues suscribiros al canal para perderoslo cuando lo subamos. Dicho esto, pasemos a ver otro ejemplo de esta y recordad que al final del vídeo os voy a enseñar lo que es para mí la mejor táctica para hacer dos estrellas. En este caso, vamos a ver una defensa nuestra porque el rival aquí lo ha hecho muy bien. Somos un ayuntamiento 15, ellos son un ayuntamiento 14 y lo que ha conseguido es hacernos un roto muy pero que muy grande, ¿vale? ¿Y cómo? Pues consiguiendo en este caso por vía terrestre con tropas que van a hacer mucho porcentaje como pueden ser los super lanzarrocas, como bien los conocéis, hacen, vamos, los a un destrozo, hacen muchísimo porcentaje, ¿vale? Y lo que luego va a hacer va a ser canalizar los héroes adecuadamente otra vez. Es decir, si os tenéis que quedar con algún consejo es que canalicéis los héroes bien porque si veis, están todos ahí y son los encargados de luego de entrar al centro. Mientras los lanzarrocas ya se están cargando todas esas defensas, se están cargando todas esas estructuras, ya están haciendo la labor de conseguir el porcentaje suficiente para la segunda estrella. Pero los héroes son los encargados de cargarse ese ayuntamiento, como veis por ahí, que ya lo han conseguido. A partir de aquí, lo único que le va a interesar pues simplemente hacer porcentaje y es que es así de sencillo. Lo único es que con la táctica que os voy a enseñar después es justo al contrario. Pero bueno, pero aquí veis que ya al final pues con tropas como los super lanzarrocas que hacen muchísimo porcentaje, ¿vale? Y con los héroes bien canalizados que le han conseguido hacer esa estrella del ayuntamiento, ya simplemente es pan comido y es cuestión de tiempo que el rival haga dos estrellas con un alto porcentaje. Es decir, porque el 65%, ojo, no olvidemos que es un porcentaje bastante, bastante bueno para sumar en la liga y siendo del ayuntamiento menos. Por tanto, vayan a estar súper contentos sus líderes y co-líderes por el ataque que ha realizado. Y es que de verdad, es chapo, es para sacarse el sombrero, pero no si fuera porque os voy a enseñar ahora el mejor ataque. Y es que sí, efectivamente, ahora os voy a enseñar la mejor manera de conseguir dos estrellas siendo un ayuntamiento inferior. Y es que la he hecho yo mismo, para que lo veáis que funciona. Soy un ayuntamiento 10 y he decidido tocar un ayuntamiento 12. Tengo que decir que esto lo he probado varias veces, pero como no me da tiempo de poner aquí todas las repeticiones, pues he puesto la que tenía el ayuntamiento más centrado, más complicado de cargarse para que veáis que esto realmente es verdad y funciona. Así que nada, si hasta aquí os está sirviendo el vídeo, también os invito a que os suscribáis porque espero que estéis disfrutando del contenido, pero no nos vamos a ir de ramas y vamos a empezar con el ataque. Así que vamos allá, vamos a por esas dos estrellas y ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a llevar un ejército, como veis, abajo a la izquierda de Baby Dragons y Rayo. ¿Rayos para qué? Pues como ya habéis visto, nos hemos cargado dos defensas aéreas y luego los Baby Dragons van a seguir para irlos tirando puntualmente, es decir, los vamos a tirar por algunas determinadas zonas, en las que nos va a interesar simplemente que hagan porcentaje. Ojo, eso sí, siempre importante, manteniendo su rabia, es decir, no tiréis Baby Dragons que vayan sin rabia porque entonces pierden toda la gracia de tropa y ya no nos interesa. Vamos a intentar limpiar, limpiar todas estas zonas porque, porque luego, como veis, llevamos la máquina de asedio voladora, el Zeppelin, que va a ser el encargado de hacer la segunda estrella del ayuntamiento. Es decir, estamos atacando primero la estrella del porcentaje, como veis por ahí, y después ya iremos a por la del ayuntamiento. ¿Y por qué digo que necesitabais el ayuntamiento 10 o superior? Pues porque realmente necesitáis el Zeppelin, es completamente imprescindible. Pero como veis, ya estamos limpiando toda esta zona aquí, ¿vale? Muy importante, paciencia para tirarlos, no los tiréis de golpe, tenéis 3 minutos 30 para bajar, de verdad, el tiempo sobra, es mejor que vayáis limpiando poco a poco, haciendo porcentajes y vayáis consiguiendo pues ese porcentaje que necesitáis, ese 50%. Y una vez se vaya acercando el momento de tirar el Zeppelin, ojo, poneros las botas y estaros atentos porque va a ser importante que tengamos en cuenta una cosa. Así que paso esta parte a por 4 para que veamos ya cuando soltamos el Zeppelin y es que realmente ahora, después de cargarnos este infierno, vamos a tirar el Zeppelin. Ojo, muy importante, estad con el dedo bien preparado porque aún no he soltado el rey, pero vamos a tener que tirar una rabia justo nada más explote. ¿Y qué llevamos dentro del Zeppelin? Globos. Globos para que se carguen esa defensa del ayuntamiento y a partir de ahí ya consigas la segunda estrella y el rey bárbaro realmente lo sueltes donde te apetezca porque ya vas a hacer más porcentaje pero en las dos estrellas ya las has conseguido. Así que ya has aprendido a cómo hacer dos estrellas siendo el ayuntamiento inferior. y si te ha gustado te invito otra vez a que te suscribas a este canal porque estamos subiendo contenido diario de Clash of Clans. Pero bueno, déjame decirte simplemente que si te ha gustado el vídeo deja en los comentarios qué te ha parecido, danos tu opinión, danos si tienes alguna estrategia más, algún tipo de ataque más diferente y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!